Música Sean todos bienvenidos a este nuevo capitulo de The Lion of Zelda Ocarina of Time Vamos a subir Bajar el nivel por completo Y luego Bajarlo por completo y luego Subirlo a la mitad Para poder obtener la llave del jefe Y terminar con este templo Que les parece la idea A mi me parece fantástica Yo lo se, yo lo se, yo lo se Yo se que les parece fantástica la idea Ahora Vamos a hablar con León Todo bien, todo tranquilo León Tu 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 El león nos dice Que tenemos que hacer Si se preguntaran y este es su primer video Yo les dije que esto era un león Osea parece un león Parece un león No me pueden mentir, es un león Y Y si, yo siempre he pensado que es un león Y tiene cara de león Lo sigo viendo con cara de león Aunque hace pocos años Descubrí que no era un león Que era la otra fuerza Yo lo se Pero yo juro que es un león Osea es como de Parece un león Tiene cara de león Ruja como un león Todo, todas características Totales de un león Salvaje Del Olimpo Y así A ver Tu 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 Vamos a ver Por favor llega Gracias Gracias Eres muy amable Eres muy amable Chico Tu 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 Ok la chinga Ahí está Ya Lo logré Lo logré Esto Este juego es más difícil Si lo juego es con teclado La verdad Porque como nomás tienes flechitas Y no tienes el joystick Es un No me refiero por las notas Si me equivoqué por completo Pero A lo que me estoy refiriendo Es al Al joystick Al joystick Porque mira Yo le voy a dar aquí Pero Tengo que Es un pedo eh Mira Y nada más le estoy dando un toque Ops Oigan Nada más es un toque Pero bueno Creo que ya no No hay nada A ver si le puedo dar A este fulano Si Si le puedo dar Ahora falta que la pueda agarrar Si Si la puedo agarrar Listo Vámonos 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 Que aquí ya no nos quieren ¿Por dónde era? Creo que era por ahí Aquí ve No tengo sueños Solo que Loma Las bebidas energéticas Lo dan el bajón De Ay Te sientes todo Rayos A ver Primero lo primero Encontrar un punto Donde Donde pueda Agarrarme Agh Que troll es este juego En serio A ver Por favor Pero queda exacto Hijo de puta A ver Aquí No 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 por aquí No A ver aquí Aquí ni siquiera llevo A ver Aquí 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 si que puede poder No Vamos a bajarle la sensibilidad Un poco Porque Está muy alto Muy muy alto Configuración de control Vamos a bajar el rango A un 30 29% Vamos a ver Andale Así Uy Que gran diferencia Ahí está Y ahora vamos a poder Listo Y ahora si Le volvemos a subir la sensibilidad Al control Al 100% 100% Ahí está Porque así nunca voy a Así nunca voy a pasar Nunca 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 Porque queda exacto Y este juego es un troll Un troll total En ese aspecto En los emuladores Y obtenemos Que obtenemos Mijo Que nos dice Otra llave Pero que mierda Ahora donde tengo que ir En serio En serio A ver Ya sé donde tenemos que ir Ya sé donde tenemos que ir Ya sé donde tenemos que ir Y tenemos que ir Al A la cámara Que está Si no me equivoco A mero Mero abajo Esa es la cámara Que necesitamos Para que Se preguntaran Ahorita van a ver Ahorita van a ver Ahorita Ahorita No Creo que es esta Si creo que si Que es la cámara Que al principio Dijimos No Aquí no vamos a venir Pues ahora si Vamos a venir Ahora si Ahora si le toca Le toca el protagonismo A esta cámara Ahorita le toca el protagonismo Disfrutenla A ver A lo mejor este templo es una mierda O Porque a mi En lo personal no me gusta Subir y bajar Subir y bajar Subir y bajar Me da tanta flojera Pero La música es buenísima Vamos a matar primero a estos A ver Ahí están Aunque sea A los de al lado Los de un lado A ver No Vamos a ver A ver si con esto Con esto puedo Mierda 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 Vámonos 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 Ahí está Ya Me duele mucho El brazo Ahora qué Toma Toma Oh Link Esto es un arquero Profesional Ahora qué Ahora qué Ahí está Pero el problema Está en que no sé A dónde tengo que ir A dónde Mierda Tengo que ir Creo que tengo que ir abajo Y luego subir el nivel Para ir para allá Me arriesgo Me la juego Me la juego Ahí está Ya Me la juego Me la juego Listo Como que con el agua Se ve así Como que Espera un momento Que algo Que algo no está Bien Aquí tenemos Para romper La pared A ver Por favor Link Pon Ahí Eso Eso Viejón Eso Viejón Eso Viejón Esperen Por aquí No es Por aquí No es Bueno Si era por ahí Pero primero Era por acá Primero es por acá Primero es por acá ¿Por qué? Porque tenemos que empujar Y luego tenemos que jalar Ya Ya entendiste Amigo Ya entendiste Si Si Ya entendí Gracias 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 A ver Ya les había dicho Que tengo los labios Así como de plástico Ay no sé Por la bebida No porque tenga los labios De plástico Siento así Todos los labios Así como No 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 Todos No sé Se siente como que plástico No sé Se siente raro Me imagino que han de Así sentir las mujeres Cuando le ponen Ese Brillo en labial Chafa Más Petróleo que nada Ahí Todo el plástico Se han de sentir así Toda el Uff No 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 Ahorita me siento así Como que No me gusta sentir así Listo Vamos a subir Vámonos 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 Que el nivel De la agua sube Que el nivel De la agua sube Muy bien Ahora ya Ya se supone Que ya nada más Queda una puerta Por abrir Nada más Queda una puerta Por abrir Y Obtenemos la llave Del jefe Y vamos directo Contra el jefe Creo yo Que es correcto Si Si es correcto Gracias No 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 Casi me tumba Casi Y ahora esto Que No 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 Por aquí Voy a ignorar Esa escultura Porque No quiero Agarlar realmente Mi meta Este let's play No es al 100 Al 100% Entonces Voy a hacer Voy a hacer Nada más Lo esencial Lo que yo hice Cuando era niño A excepción De las máscaras Y eso Porque eso Yo no lo hice Cuando era niño Y del espad Y eso Tampoco lo hice Yo recuerdo Muy bien De que era algo Un mito Al decir Que ah Se puede conseguir Una espada más poderosa Como que En serio Se puede conseguir Una espada más poderosa Y Un vecino De aquí De mi hermano Le dijo Como conseguirla Y Mario Me Bueno Me le dijo Ah No es cierto No No creía No creía Hasta que lo intentó Pero es que Conseguir la espada Vigorn Es complicado Y de ahí Nacieron los mitos De De Que tienes que ir A una cierta parte Y luego conseguir esto Y tener cierta cosa Cantidades De a cierta hora Y cosas así O sea Mitos extraños De como conseguir cosas O como Como conseguir la triforza En este juego Es como de O sea Tu ves las imágenes Y todo Y Te das cuenta Que es fake Total No sé Eso pienso yo Por favor Da mi chance Da mi chance ¿Qué quiero pasar? ¿Qué quiero pasar? Creo que era por el otro lado Creo Oh Estoy harto Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Perdóname Vamos Adiós 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 Pues es que tengo 3 hadas y tengo la mitad de todos los corazones posibles en este juego Primero vamos a ver si, espérame, porque aquí hay algo esencial Si, si se puede subir Ahora el problema está en que primero tengo que subir el nivel del mar hasta arriba Al nivel del mar, el nivel del agua hasta arriba Porque está a la mitad Está a la mitad, a la mitad, a la mitad Mmm, ok Creo que es por aquí Creo que es por aquí Si no me equivoco Ay, me sigue doliendo el brazo El hombro más bien, me duele el hombro Se preguntan por qué hago esto, por este güey Por ese güey Que siempre viene a molestar Si no es invitado a la fiesta Siempre hay un típico fulanillo que se cola a las fiestas Yo siempre he pensado que no es bueno colarse a una fiesta Me he colado yo varias veces a una fiesta, pero O sea, ¿para qué? Si nadie te conoce Nadie te conoce realmente en la fiesta ¿Por qué te vas a colar a una fiesta que nadie te conoce? Eso pienso yo A menos que la fiesta esté con madre Y vayas con amigos No es bueno colarse a una fiesta, se los digo No es bueno Ah, el último trago de la bebida Y se siente Está todo caliente La bebida Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Que aquí tengo prisa Aquí tengo prisa Aquí tengo prisa, señor Señor Persever De mi chance de pasar Creo que ahí hay un nada Ay, hijo de Dios mío ¿Qué voy a hacer con este juego? Listo Creo que aquí hay hadas Por si las moscas Sí Me llenan todo el tanque de vida Pero ahorita yo no necesito hadas Yo lo que... Bueno, no, sí Necesito un hada O los corazones En su defecto Pero Pues si les agarra el link Ahí está Ya queda Este No está tan difícil, pero Próximamente más De Let's Play The Legion of Zelda Ocarina of Time Bye